¡Aventura! ¡Sí! Jugarás con el personaje que has elegido durante toda la aventura hasta que acabe o abandones. Chase, Marshall, Rubble, Rocky, Zuma, Skye! ¡Rocky! ¡Buena elección! Edita tu personaje. Elige un circuito. Completa la carrera en tercera posición que empiece la carrera. ¡Normal! ¡Buenos días a todos! Hoy es un día muy especial porque se celebra el Gran Premio de la Patrulla Canina en Bahía Aventura. Patrulla Canina, ¿lista para participar? ¿Lo habéis oído, chicos? ¡Será súper divertido! ¡Aceptamos la invitación, alcaldesa Woodway! ¡Patas a la obra! ¡Oh, es estupendo! Hasta mi chicaleta está nerviosa. Quien gane la carrera se llevará el Premio de Mejor Piloto Cachorro. ¡A la línea de meta! ¡Buena suerte! ¡Muy atentos, gatitos! Gracias a mi plan, el Gran Premio de la Patrulla Canina será un fracaso. La alcaldesa quedará como la peor alcaldesa de todas. ¡Y todos querrán venir a celebrar sus carreras a Ciudad Niebla! ¡La carrera de hoy se celebrará en Bahía Aventura! ¡Vamos, chicaleta! ¡No queremos llegar tarde! ¡Sí! ¡Seguro que la carrera será emocionante! ¡Ya veréis! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Rocky al rescate! ¡Toma de esto, Patrulla Canina! ¡Yu-hu! ¡Más rápido! ¡Espectacular! ¡Serán llegatitos catastróficos! ¡Espectacular! ¡Quedan dos bolsas! ¡Estoy bien! ¡Dios sabe mejor alcalde alcaldesa que juega! ¡Espectacular! ¡Toma, ya! ¡Bien! ¡Turbo Verde! ¡Turbo Verde! ¡Espectacular! ¡Queda una vuelta! ¡Espectacular! ¡Toma ya! ¡Espectacular! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! y así se hace que todos los pilotos se coloquen en la línea de salida este circuito es perfecto para una carrera emocionante preparados chicos no hay carrera imposible para la patrulla canina 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Luz verde y adelante! ¡Allá voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¡Más rápido! 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 ¡Yu-hu! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Toma ya! ¡Vamos a probar! ¡Espectacular! ¡Más rápido! ¡Turbo Verde! ¡Más rápido! ¡Espectacular! ¡Hala! ¡Llega una vuelta! ¡A pasar frío! ¡Turbo Verde! ¡Toma ya! ¡Más rápido! ¡Yu-hu! ¡Turbo Verde! ¡Allá voy! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Espectacular! ¡He ganado! ¡Así se hace! ¡Has desbloqueado! ¿Ya habéis decidido cómo celebraréis la victoria? ¡Ya te digo, tío! ¡Será la mejor fiesta de la historia! ¡Yo quiero ir a esa fiesta! ¡Pero sólo cuando sea el mejor alcalde del mundo entero! ¡Preparaos, gatitos! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Pero ya! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Rocky al rescate! ¡Turbo Verde! ¡Turbo Verde! ¡Espatacular! ¡Seré el mejor alcance del mundo! ¡Espatacular! ¡Seré el mejor alcance del mundo! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma esto, patrulla cadena! ¡Quedan dos vueltas! ¡Allá voy! ¡Purbatacular! ¡Turbo Verde! ¡Bien jugado! ¡Espectacular! ¡Yu-hu! ¡Adelante, gatitos catastróficos! ¡Espectacular! ¡Bien jugado! ¡Yu-hu! ¿Qué os parece esto, Patrulla? Queda una vuelta. ¡Turbo Verde! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¿Qué os parece esto, Patrulla? ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Arcalde, alcaldesa! ¡Cómo puede! ¡Yu-hu! 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 ¡Lo han hecho muy bien! ¡Verdad, chicaleta! ¡El gran premio ha sido un éxito! ¡Bosquete las piñas! ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Rocky, preparado! ¡Toma ya! ¡Turbo Verde! ¡Espectacular! 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 ¡Quedan dos vueltas! ¡Puede para todos! ¡Espectacular! ¡Puede para todos! ¡Alla voy! ¡Yu-hu! ¡Turbo Verde! ¡Espectacular! Queda una vuelta. ¡Vamos a probar! ¡Espectacular! ¡Toma, Jack! ¡Espectacular! ¡Turbo Verde! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Bien jugado! ¡He ganado! ¡Así se hace! ¡Has desbloqueado una carrera! ¡Siguiente carrera! ¿Seguro? ¡Carrera! ¡Revisa tu colección! ¡Skins! ¡Turbo Chispas! ¡Carrera! ¡Continuar! ¡Continuar!